El cariño, seguido por sus ovejas, como si fuera un hechizo y el flautín. El cariño, seguido por sus ovejas, como si fuera un hechizo, como si fuera un hechizo y el flautín. El cariño, seguido por sus ovejas, como si fuera un hechizo y el flautín. El cariño, seguido por sus ovejas, como si fuera un hechizo y el flautín. El flautín va llamando una a una sus ovejas y les va a comunicar sus voces y sus tristezas. El cariño, seguido por sus ovejas, como si fuera un hechizo y el flautín. El cariño, seguido por sus ovejas, como si fuera un hechizo. El cariño, seguido por sus ovejas, como si fuera un hechizo. El cariño, seguido por sus ovejas, como si fuera un hechizo.